Jurassic World Dominion, una película nostálgica. Ha estrenado la tercera entrega de Jurassic World y es una película cumplidora, no es nada espectacular pero tampoco es mala, así que acompáñenme a hablar de por qué ver este fin de semana Jurassic World Dominion. Esta tercera entrega de Jurassic World es todo lo que esperaríamos de una película de esta saga, nos da buenas escenas de acción, los dinosaurios lucen increíbles, tenemos persecuciones a cada rato y las batallas entre los depredadores son espectaculares. Esta película no entrega más, ni tampoco menos de lo que esperaríamos. Derivado de eso la película te puede gustar o no dependiendo de qué tan fan eres de la saga Jurassic, pero en general creo que es una buena película, es mejor que la pasada y está para pasar un buen rato, pero no la sobrepienses mucho porque sí tiene muchas conveniencias de guión y una trama bastante absurda. Lo mejor de la película sin duda son los dinosaurios, se agradece que no solo hayan usado CGI para crearlos, ya que se nota que también usaron varios animatronics. Otro detalle destacado son los protagonistas originales, ya que no solo son simples cameos como en otras franquicias, aquí son personajes principales, incluso gran parte del conflicto principal de la película gira en torno a ellos. Lo malo es que aunque por momentos Jurassic World Dominion sí intenta salirse de la fórmula repetitiva de películas anteriores, al final recae en lo mismo de siempre. Me hubiera gustado que exploraran más la premisa de la humanidad conviviendo con dinosaurios, y el gran problema que esto representa, sí, por momentos lo tenemos, pero al final termina quedando un tanto de lado. Jurassic World Dominion es una buena película, sí, tiene sus detalles en la trama y sus conveniencias de guión, pero en general es entretenida, para pasar un buen rato. Además tiene su buena dosis de nostalgia y fanservice, que si eres un fan recalcitrante de la saga se te dice a la piel. Pero cuénteme si ya la vieron, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó? ¿Era lo que esperaban? ¡Bye! ¡Suscríbete!